Pero no sin antes presentarte, me encantaría presentarte a dos personas que ya están logrando ingresos muy interesantes, que han tenido historias de éxito, que han aportado a la vida de muchas personas a través de esta oportunidad, a través de Inmunocar, de la oportunidad de Inmunotech. Y primero me gustaría presentarte, ella es una tapatía, pero ella vive en Colima, es una líder, tiene una red, una organización en la ciudad de Colima, 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 y me gustaría presentarte y que nos comparta cuál ha sido su testimonio, por favor, dejo con ustedes a la diamante Marta Pimentel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es para mí un honor estar compartiendo con ustedes desde la bella ciudad de Colima. Ya lo dijo José Manuel, yo soy de Guadalajara, soy tapatía, pero actualmente radico en la hermosa ciudad de Colima desde hace nueve años. Estoy actualmente como diamante Inmunotech. Cuando hace siete años y un poquito más de tres meses, el destino me trajo a vivir un vuelco muy, muy fuerte, tanto en salud familiar, emocional y económica, que trastornó mi vida completamente hasta quedarnos sin casa, sin carro, y sin dinero para comprar un garrafón de agua con mi madre enferma de cáncer y yo sin poderme mover. Pero Dios siempre manda ángeles a nuestra vida cuando estamos clamando una oportunidad. Y esa oportunidad llegó a través de mi patrocinadora Doris, que yo bendigo su vida donde ella esté. Actualmente ya no pertenece a Inmunotech, pero me dejó sembrada una semilla que ha transformado mi vida y la de cientos de gentes en mi organización. Yo actualmente, con el rango de diamante, he logrado obtener beneficios impresionantes que ustedes ni siquiera podrían imaginar después de la carencia tan grande en la que yo atravesé cuando ingresamos a Inmunotech. Yo quiero decirles que después de 30 años de trabajar en redes de mercadeo, nunca había sido tan fácil poder generar estos ingresos económicos que estamos logrando a través de ser diamantes en Inmunotech, y que a través de ayudar a la gente hemos tocado la vida de mucha gente y transformando la nuestra. Yo, aparte de los ingresos económicos que te da Inmunotech, lo primero que tenemos aquí es un cambio de vida a través de usar el producto y poder transformar nuestra vida y nuestras enfermedades que alguna vez pudiéramos haber tenido en una salud actualmente impresionable. Impresionante. Estoy muy nerviosa, me da mucha emoción que ustedes puedan captar lo que nosotros hemos vivido a través de Inmunotech. Yo quiero decirles que desde 7 años que nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar a Inmunotech, la vida nos ha cambiado impresionantemente. Yo había trabajado en muchas empresas, 5 en total en toda mi vida y había sido muy constante, y a mí me encanta viajar, como dijo Ana Rosa, porque hemos sido compañeros de los últimos 5 viajes internacionales junto con José Manuel. Como todos los años en estos días nosotros estábamos en algún país, el año pasado nos tocó recorrer el Caribe mexicano saliendo de Miami, el antepasado me parece que estuvimos en la Ribera Maya, en Perú, en Colombia, y muchos viajes más. Hoy estaríamos disfrutando la Ribera Maya, pero esta nueva normalidad nos cambia la vida en muchos aspectos, pero también nos permite disfrutar. En estos últimos 8 meses nosotros hemos tenido un crecimiento impresionante en nuestra organización. Hoy quiero decirles que cuando mi primer cheque fueron $2,600 pesos en el mes de septiembre de 2013, hoy estamos generando ingresos arriba de los $120,000 pesos. Quiero decirles que en casa somos dos diamantes, mi esposo y yo, dos oros y dos platas. Toda la familia está involucrada y hemos generado cheques arriba de los $10,000 dólares. Esto nos cambia la vida impresionantemente, pero yo les quiero decir que cuando nuestro cheque crece un poquito más, es porque nosotros estamos ayudando a transformar la vida de mucha gente. Hoy estamos viviendo un estilo de vida muy, muy diferente al de hace 7, 8 años atrás, cuando estábamos en una quiebra y en una ruina total. Hoy la bendición de Inmunotech que ha estado en nuestra vida desde hace 7 años ininterrumpidamente nos permite tener organización en los 10 de los 11 países que está aperturado Inmunotech donde tenemos organizaciones. Entonces hoy es, puedo decirles que estamos viviendo un estilo de vida que no habíamos, yo creo que ni siquiera imaginado, porque alguien de 58 años de edad, como soy yo, sin una carrera universitaria, difícilmente podría estar teniendo el ingreso como el que estamos percibiendo a través de trabajar en el liderazgo de Inmunotech. Y yo creo que con lo que me quedo de esta tarde de poder estar compartiendo con ustedes, que es muy emocionante estar hablando a través de la gente que nos está escuchando de Guadalajara, porque yo soy orgullosa de ser tapatía y muy contenta de poder decirles con un honor muy grande que soy la primer diamante de Colima, que mi esposo es el tercer diamante del Estado y que estamos ayudando a mucha gente que se ha acercado y que ha tocado nuestra vida y que nosotros estamos transformando la vida de ellos. Yo quiero agradecerles que esta tarde nos hayan permitido la oportunidad de platicar con ustedes y de tener la oportunidad de que ustedes vean que si una madre casa como yo, con la edad que tengo y con las carencias que traíamos arrastrando, después de malas decisiones de negocios, hoy la vida es completamente diferente. Y quiero decirles que yo no me canso de darle gracias a Dios de que Inmunotech haya llegado en un momento de crisis a mi vida, porque esa fue la crisis que me impulsó a estar viviendo lo que actualmente vivo junto con toda mi familia. Es para mí un honor decirles que soy Marta Pimentel y que soy 100% Inmunotech. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, José Manuel. Excelente. Muchas gracias por compartir. Marta, tenemos muchísimas preguntas, pero el tiempo ya lo tenemos limitado. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Marta, un saludo hasta Colima.